bienvenidos a la emisión número 12 de la chef en hoy vamos a hablar como siempre temas muy especiales divertidos y hoy especialmente sí que es divertido este tema vamos a hablar de humor en el aula y para ello he invitado a un amigo muy especial él es javier alberto barreto es diseñador gráfico magíster en comunicación y medios y caricaturista de el tiempo conocido como beto barreto pero antes quiero mostrarles esta imagen curiosa que lleva humor en una comida que estuve con una familia donde hay niños pues ustedes saben que los niños el tema de las verduras como que poco les gusta entonces les hicieron este plato y lo disfrutaron y me pareció curioso y chistoso además entonces vamos a hablar de humor en el aula a beto barreto le hicimos tres preguntas la primera de ellas qué herramientas se pueden usar para enseñar con humor esto nos respondió las herramientas para enseñar con humor es una tranquilidad en la clase digamos que el humor proporciona cierta libertad para poder expresarse y aunque no se trata de hacer una clase ni chistosa ni que esté basada en la risa o esto si se trata de entender que el humor es una posibilidad de cruzar las cosas que suceden en la realidad con la creatividad el pensamiento crítico yo creo que lo que mejor se ve alimentado aquí en estos casos porque los estudiantes y el profesor también que el profesor es el que más aprende siempre en estos casos se permiten ese juego de mezclar lo que sucede en la vida pública en su vida personal en las cosas que son de dominio público en todos estos símbolos culturales y de nuestro de nuestro mundo actual con las situaciones de la clase con los proyectos que desarrollemos bien van tomando nota verdad de los ingredientes para hacer una clase con humor la segunda pregunta que le formulamos a nuestro caricaturista beto barreto es la siguiente compártanos algunas ventajas del humor en la educación pues estas son las ventajas muy bien chef lo comentaba hace un ratito la tranquilidad de la posibilidad de expresión creo que es una de las de las ventajas el uso de herramientas que no son tan comunes en la en la expresión el humor siempre es un atractivo es un imán y la gente siempre está muy pendiente de eso y pues la posibilidad que el humor de distensionar las clases la una clase donde está permeada por el humor por el juego por todas estas cosas pues siempre va a permitir mejores asociaciones entonces pues chef ese es una una buena tres posibilidades de una clase con humor interesante ustedes habían preguntado cómo hacer una clase con humor pues aquí beto barreto nos está dando varios ingredientes para esta receta hoy en la chef y la última pregunta que le hicimos fue la siguiente usted es un caricaturista muy famoso y además es profesor cómo se logra condensar a través de una imagen sentimientos emociones en fin una historia de humor esto nos respondió es un juego gracias chef es un juego que uno se permite desde niño yo recuerdo que dibujaba cuando era niño tenía 10 11 12 años dibujaba cosas y hay gente que deja de dibujar y deja de permitirse un poquito esas cosas una persona que se dedica a la ilustración a la caricatura al humor gráfico son personas que se han permitido incluso en su vida adulta seguir jugando seguir jugando en las cosas que ve buscando el juego de las palabras buscando el juego de los sentidos tratando de comparar siempre las cosas que suceden nuestra realidad es sumamente amarga todos los días se anuncian nuevas violencias todos los días todos los días suceden cosas trágicas en nuestro propio barrio incluso y sin embargo si yo logro asociar eso para producir algo nuevo propositivo interesante creo que en ese sentido pues el humor va a ser muy interesante humor en el aula hoy estamos hablando de humor en el aula con esta chef aquí está la receta dos posellos de creatividad cinco cubos de asociaciones el juego lo vamos a macerar beto nos habló del juego tres cucharadas mírenlas acá tres cucharadas de comparaciones pizcas de expresión un litro de pensamiento crítico y esas gotas de esencia serán de un profesor propositivo esta es la receta para hablar de humor para enseñar con humor en el aula y hoy estuvieron en la cocina la chef marisol zipagauta la creativa trasmedia marta legia jiménez el asistente de cocina luis patiño y nuestro invitado beto barreto recuerden que tenemos un correo a donde me pueden escribir para que hagamos más recetas educativas recetas chef e arroba uniminuto punto edu ya sonreír